¿Por qué estás tan emocionada? No sé, por lo vi hace tiempo mi hermanito chico ¿Y a quién querías ver hoy día? Mi mamá por la llamé y no sé, no había ido a comprar ¿Tú tienes hermanas también, cierto? Sí ¿Hermanas por parte de tu papá? Sí, tengo dos que viven en Nueva York Bueno, ¿está el teléfono listo, Alex? ¿Sí? Bueno, yo te voy a decir una cosa, hay una hermana que tú no conoces ¿Cierto? Aquí están tus hermanas Aquí está la hermana también que Nicholson no conoce, muchachos Esto es una sorpresa, Mecano Ojalá la mejor sorpresa que te podamos dar esta noche, Nicholson Un momento de mucha emoción ¿Cuál te dio a todas las que no conocían? Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!